Hola, buenas, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a nuestro espacio de encuentro para hoy, realizar afirmaciones poderosas para ser rico y libre financieramente. Antes de empezar, relájate, ponte cómodo y cómoda, respira hondo varias veces y pon tu cabeza con la mente relajada, equilibrada y firme para concentrarte y estar atento y atenta en cada una de las afirmaciones. ¿Estás preparado? ¿Preparada? ¿Sí? De acuerdo, espero que te encante lo que escuchas, que lo puedas escuchar tres veces diariamente para ver cambios en ti y programar perfectamente tu mente y empezamos. Afirmaciones poderosas para ser rico y libre financieramente. Yo no me preocupo por el dinero porque soy rico y libre financieramente. Yo no me preocupo por el dinero porque soy libre financieramente y soy rico y soy rica. Cada vez que voy al banco como soy rico y libre financieramente me reciben con abrazos. Como soy rico y soy rica y libre financieramente cada vez que llego al banco me abrazan con alegría y felicidad. Como soy rico y soy rico y soy rico y soy rico así como libre financieramente al entrar en los bancos todos me abrazan y me dan la enhorabuena por mi riqueza. Yo tengo varias fuentes de ingresos porque sé diversificar mi riqueza. Yo tengo varias fuentes de ingresos porque sé diversificar mi riqueza. Yo sé diversificar mi riqueza, por eso tengo varias fuentes de ingresos. Yo creo mi riqueza y creo mi libertad financieramente. Yo creo mi abundancia, mi riqueza y el dinero que me hace libre financieramente. Sé identificar oportunidades de inversiones, por eso soy rico y libre financieramente. Soy capaz de identificar con precisión oportunidades de inversión, por eso soy rico y rica así como libre financieramente. Yo tengo control emocional para poder invertir con cabeza, ser más rico y más libre financieramente. Tengo libertad financiera, hoy y siempre. Tengo libertad financiera, hoy y siempre. Tengo libertad financiera, hoy y siempre. Todo el mundo me preguntan si tengo independencia económica y a todos me preguntan si tengo independencia económica y a todos y todas les respondo que sí, claro. Tengo libertad financiera, hoy y a todos me preguntan si tengo la libertad financiera. Yo soy rico y soy rico y soy rico, pero no para aparentar, sino para hacer crecer cada vez más mi dinero. Yo soy rico y soy rico, yo soy rico y millonario y millonaria y libre financieramente. Libre financieramente soy y en este coche de lujo, yo hoy te hablo. Libre financieramente soy y en este coche de lujo, hoy yo escucho. Imagino un coche de lujo, en el pronto yo estaré. Cuando entro en los restaurantes vestido de etiqueta, todos me aplauden por mi riqueza. Cuando entro en un restaurante vestida de gala, todos y todas me aplauden por mi gran riqueza y estilo. Yo tengo riqueza, estilo y libertad financiera. Yo tengo riqueza, elegancia y estilo y libertad de riqueza. Soy libre y abundante financieramente. Soy libre y abundante financieramente. Soy libre y abundante financieramente. Yo nunca paso calamidades, porque amaso fortunas y fortunas. Yo nunca paso calamidades, porque amaso fortunas y fortunas. Estoy delante de una televisión de oro, la veo, la percibo, la atraigo. Estoy delante de una televisión de oro, la percibo, la percibo, la siento. Estoy delante de una televisión de oro, la percibo, 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 la Yo no necesito revisar mis cuentas porque soy multimillonario y multimillonario. Yo no necesito revisar mis cuentas porque soy multimillonario y multimillonario. Yo no necesito mirar mis cuentas porque soy multimillonario y multimillonario. Muchas personas trabajan para mí porque soy rico y soy rica. Muchas personas trabajan para mí porque soy rico y porque soy rica. Muchos empleados y empleadas trabajan para mí porque soy rico, rica, pudiente. Estas afirmaciones poderosas me harán cada vez más rico. Confío en ellas, confío en mí, confío en ti y en el universo donde reside la riqueza de Dios, que siempre está preparada para ser enviada hacia nosotros y hacia nuestras cuentas bancarias. Gracias Señor mi Dios, gracias al universo, gracias a ti, gracias a todos, gracias a mí. Amor siempre, calidad de vida, felicidad, salud y libertad financiera para ti y para mí, que somos ricos a partir de hoy y somos ricas a partir de ahora. Por los siglos de los siglos. Amén.